I don't care, I love it, I don't care Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula Famarazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, como todos los días aquí le traigo la información más calientita del mundo del espectáculo que yo sé que usted está esperando ver Así que vamos a iniciar primero con Julio Iglesias que ha desaparecido completamente del mundo de la farándula y muchos dicen de que se encuentra bastante enfermo Julio de 74 años lleva meses sin aparecer en público y nadie de su equipo está facilitando información Según el diario español El País, su agenda de trabajo está totalmente congelada y hay quienes aseguran que él está con su familia en Málaga Su esposa Miranda y algunos de sus hijos son los únicos que de vez en cuando son vistos en la zona Se especula que Julio podría estar muy enfermo y en un tratamiento aunque nadie, ni siquiera su disquera, lo han confirmado Y le cuento que la ex Spice Girl Mel B ha dicho de que va a entrar a rehabilitación por estar bastante alcoholizada y ser también adicta al sexo La británica de 37 años dijo que ha tomado la decisión de entrar en una terapia adecuada en las próximas semanas añadiendo que los últimos meses han sido bastante difíciles para ella Lo cierto es que Mel B, que actualmente ejerce como jurado en America God's Talent llevará una temporada acumulando bastantes problemas Hace unos meses se divorció de Stephen Belafonte tras una tormentosa relación en la que sufrió malos tratos y se decía también de que estaba totalmente en la bancarrota Bueno y Lady Gaga dejó a todos con la boca abierta al subir a su cuenta de Instagram bastantes fotografías pero las hizo totalmente desnuda y que muchos quedaron con el ojo cuadrado Con una silueta muy delgada la neoyorquina se sacó la ropa para mostrar todos sus tatuajes Gaga eligió para la atrevida sesión de fotos a Eli Russell el fotógrafo favorito de Kim Kardashian y Kanye West Un pequeño mosaico en las zonas estratégicas de su cuerpo logró eludir la censura de Instagram por lo que las imágenes ahí están y están acumulando millones y millones de me gusta y una lluvia de comentarios Bueno la verdad de que no sabemos si Lady Gaga está preparando nuevo material musical pero estas fotografías sumadas a las de la semana pasada dan mucho que pensar y vamos a ver si va a sacar nuevo disco para su Little Monster Lo que si estoy seguro es que muchos están esperando que yo les regale estas entradas para que vayan al tributo de Pink Floyd este próximo sábado Así que solamente quiero que me pongan debajo de la publicación de Famarazzi en el Facebook de la prensa gráfica Yo quiero ir al tributo a Pink Floyd Así nomás, así de sencillo Pónganme también su nombre completo para que se los pueda obsequiar Yo soy Héctor Acosta Nos vemos hasta la próxima ¡Aplausos! ¡Suscríbete!